El ministro Alfredo Torne renunció ayer miércoles, pero dejó en él esta estrategia a mediano plazo que permitirá que el Perú entre al siguiente nivel de crecimiento, para no depender de vaivenes externos. En el mundo, Dinamarca ocupa el primer lugar con una puntuación de 90-57, por ser el primero en progreso social en necesidades básicas humanas, con alto desempeño en nutrición y cuidados médicos básicos, así como el acceso a agua y saneamiento. Los efectos de la corrupción del caso Odebrecht y las inundaciones generadas por el niño costero pasaron factura a la economía peruana. Sin embargo, conoce por qué la viceministra del MF Claudia Cooper estima una ligera recuperación que se concretaría en los dos últimos trimestres del 2017, cuando las reformas implementadas empiecen a dar frutos. Así lo advirtió el Departamento de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú BCP, en su último reporte. La palanca para la recuperación económica, subrayó, será la mayor inversión pública. La agencia calificadora señaló también que el crecimiento de la demanda se está recuperando con fuerza en las más grandes economías emergentes, como Brasil y Rusia. El último fin de semana el BCR dio a conocer las últimas cifras y ajustes en las proyecciones del PBI, exportaciones e inflación para este año. Haga un repaso sobre las cifras y los estimados. Habrá una recuperación rápida de la economía. El último fin de semana el BCR dio a conocer las últimas cifras y ajustes en las proyecciones del PBI, exportaciones e inflación para este año. Haga un repaso sobre las cifras y los estimados. Habrá una recuperación rápida de la economía. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, presentó el reporte de inflación. Se espera que la actividad económica de la región se recupere el próximo año. Julio Velarde presentó el panorama actual y las proyecciones macroeconómicas 2017-2018. Informó que se redujo la proyección de crecimiento de la economía peruana de 3.5% a 2.8% para este año. El presidente del Banco Central de Reserva explicó que la medida se debe en gran parte al impacto que representó el paso del Niño Costero, así como al caso Lava Jato. Ha tenido un impacto negativo en la producción y también en cuanto a retraso de inversión pública. Hemos tenido además la mala suerte de que el caso Lava Jato ha afectado la inversión pública fuertemente y el retraso de la inversión pública ha golpeado fuertemente el comportamiento de la economía en el primer semestre. Esperamos que se recupere el segundo semestre. Para el segundo semestre se muestra optimista. Velarde señaló que es esencial la recuperación de la inversión pública. En términos generales de consumo del ciudadano de a pie, si bien es cierto es menor al de hace 4 o 5 años, se mantiene en los últimos meses y está por encima de varios países de la región. El titular del BCR lamentó la situación por la que atraviesa el ministro de Economía Alfredo Torne, quien dijo es una persona sumamente decente.